Hombre, quizás se lo tendría que haber callado, aunque lo pensara. Bueno, yo lo veo dentro de la honestidad personal. Zidane, lo que tendría que decir es que no te gana el nuestro. Ay, ¿eso le parece bien a Zidane? A mí no me parece mal. Zidane tendría que corregir. Cualquier cosa que diga Zidane, para mí, va a misa. Es una vergüenza. Debería haber apostado por Cristiano Ronaldo. Está fuera de lugar, muy fuera de lugar. Él no puede decir esto. Yo no, yo creo que la opinión es libre. Es francés y ya está, no hay más que decir. Hay que respetarle también la opinión de Zidane, porque es un profesional. Que yo lo que quiera. Mejor es cristiano. Eso está muy mal, eso está muy mal.